A causa de un accidente trágico en una manifestación ciclista en Brasil, se creó el Foro Mundial de la Bicicleta, que desde 2011 se lleva a cabo. Se decidió, las personas activistas, los grupos ciclistas en Brasil, en Porto Alegre específicamente, decidieron crear este foro para dar visibilidad hacia la inseguridad que sufrimos los ciclistas, y no solamente los ciclistas, los peatones, todos los usuarios de la calle, cuando se tienen calles dominadas completamente por automóviles. A partir del 2014, es en una ciudad distinta que se elige, y la intención es poder dar un mensaje de que se pueden compartir las calles sin necesidad de causar violencia. Esa violencia se puede transformar en diálogo y en proyectos o en ideas para hacer de las calles, un lugar que sea seguro para todos los usuarios. En este evento se conjuntan diversos temas enfocados a este medio de transporte y su desarrollo en las principales ciudades del mundo. El cambio de usar la bicicleta no solo de forma de recreación, sino como un transporte más para moverte y hacer tus viajes día a día, ya sea en la escuela, el trabajo, de forma de entretenimiento, etc., es una realidad que se está viendo hoy alrededor del mundo, en todas las ciudades, y que es necesario entender. Justamente yo creo que el Foro Mundial de la Bicicleta es uno de esos espacios en donde puedes entender por qué se da este cambio y no solamente quedarte con tu opinión y con lo que tú crees. La idea es pedirle a toda la gente que esté interesada en temas de movilidad, urbanismo, espacio público, ciudades sustentables, sustentabilidad, etc., que participen con sus ideas, proyectos, ideas, talleres de cómo quieren ayudar a transformar las ciudades en ciudades más seguras y sustentables. La Ciudad de México será el país anfitrión durante el 2017, del 19 al 23 de abril, con distintas sedes, principalmente en el Centro Histórico. Con información de Arturo Moreno e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.